Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, buenas tardes. La vida de los pintores suele ser traumática porque no es fácil contar en imágenes lo que uno no puede decir en palabras. Las palabras, ¿no? Eso, que uno no nació con la magia de manejarlas. Y hay veces que hay sentimientos, que hay cuestiones que nos pasan, que las queremos contar y no sabemos cómo. No aparecen las palabras, pero necesitamos comunicarlas. Y es ahí cuando esos sentimientos no se pueden contar, no salen, empiezan a tener un riesgo de calcificarse y se pueden transformar en espinas. Pero hay veces que esos sentimientos que no encontraron palabras, que no encontraron cómo traducirlos, se pueden transformar en obra. Y esa obra y esa necesidad de comunicarlo nos puede dar una fuerza que nos da una mano para sacar esa espina. Y esa espina se sale muchas veces en forma de obra. Y lo mágico de esto es que esa espina hecha a obra, a veces, le sirve a un otro que posiblemente tenía una espina, que tal vez no tenía nada que ver con la espina de uno. Y pasa que esa obra, a veces, ayuda a sacarle esa espina al otro. Y acá es como que se arma ese circuito, que yo digo el circuito del arte a veces, que tiene que ver cuando una angustia, un sentimiento, uno lo puede transformar en obra. Ese sentimiento sale porque uno tiene necesidad de contárselo a otro y eso que uno saca le sirve a ese otro. Y yo creo que ahí es donde el circuito del arte está como más cerca de la condición humana. Punto. A mí el arte me rescató, me salvó en tres oportunidades. Me dio la mano en tres naufragios así de mi vida. La primera, cuando más o menos tenía seis años. Hasta ahí, yo había vivido, como dice la canción, yo era en el bosque muy contento, jugaba. Vivíamos en un edificio que tenía tres pisos. El primero en oficinas, el segundo vivíamos nosotros, éramos cuatro hermanos. Y en el tercero mis primos, que eran tres más. Siete chicos, que la pasábamos jugando. Mis tíos, gente muy buena, y mis padres. Y yo lo que sentí ahí, que no me tenía que explicar, no tenía que contar quién era. Yo ahí era Felipe. Casi siempre era Feli. No tenía que andar contando quién era. Yo era. El tema es que a los seis años aparece la escuela. O aparece el primer grado. Y entro en primer grado, todos los alumnos, la maestra. Y yo paso a ser de Felipe o Feli, Jiménez. Y cuando la cosa se me espesaba, alumno, Jiménez. Y empiezo a notar que la sociedad tenía un otro para mí. Que yo tenía que contar algo, tenía que explicarme. Y aparece otra cosa, que es la escritura. Para hacerte entender, tenías que saber escribir. Y yo empecé a tener como mucha dificultad de ponerme a escribir. Era como que no quería ponerme a escribir. Y me acuerdo, en ese aula donde todos estaban escribiendo, las letras iban y venían, mi mamá me ama, la maestra. Hizo trabado. Y la maestra pasaba caminando. Y yo me angustiaba. Me sentía en un lugar medio extraño. Al costado de la hoja, me acuerdo que hacía unos dibujitos. Unos dibujitos que no significaban nada. Pero que me acompañaban. Y así dibujando en esa hoja, empezaba a sentir algo que me volvía a mí. Sentía que me reencontraba con ese Feli o ese Felipe. Y me hacía bien. Esa fue la primera vez que el dibujo me salvó. Yo no sabía si eso era arte o qué era. Pero sentía que eso me hacía bien. Me volvía a mí. Vamos a ponerlo acá, Feli. Fue la primera vez que sentí los beneficios terapéuticos del arte. Segundo momento. Adolescencia. La matriz se vuelve a mover. O sea, ya lo que era no me alcanzaba. Quería hacer otra cosa. Quería pronunciarme. Quería hacer algo. Alguien. Ya el Cefeli, Felipe, el que era en la escuela, no me alcanzaba. Lo que decía mi familia de mí estaba bien, pero yo necesitaba algo más. Sentía como que tenía un montón de cuestiones oscuras que gritaban por ahí abajo, pero no las podía pronunciar. Quería ser distinto. Había algo que yo necesitaba expresar y no podía. Todo lo que me habían ido dando no me alcanzaba para poder expresar. Y ahí, un día, veo un amigo viene con una remera negra y unos trazos blancos sobre el negro, una mancha roja acá y una chiquitita amarilla acá. Y yo miro esa remera que no decía nada. Y me sentí comprendido. Le digo, ¿y esto qué es? Me dice, no, es una pintura de Miró. Le digo, ¿y Miró quién es? No, un pintor catalán. En esa época no había tanta información. Pintor catalán. Y me explotó la cabeza cuando vi eso. Y ahí no solamente descubrí un pintor y una pintura, sino que empecé a descubrir un montón de pintores y un montón de pinturas. Ahí descubrí a Picasso y esas caras enroscadas, a Giacometti y esos dibujos medio melancólicos, la inocencia de Klee, las pinturas de Pollock que tiraba ahí. Y empezaba a sentir que esas imágenes me representaban. Que no decían palabras, pero algo de lo que a mí me pasaba estaba en esas imágenes. Había gente que eran traductores de sentimientos. Yo sentía que eso algo me movía. Y decido pintar. Decido ver si yo, largando esos grafismos, podía encontrar algo de lo que no sabía decirme. Y decido ser pintor, o decido pintar. Pero hay otra cosa que también me gustó ahí. Me acuerdo que veía una imagen de Picasso en la playa, así mirando para arriba. O el estudio de Giacometti, que era un quilombo, un despelote de cosas. Y decir, pero qué maravilla, y en el medio una obra. O verlo a Picasso, a Miró dibujando. Y dije, también quiero hacer de esto. Es de esta gente que parece que no tuvieran lunes. Bueno, esa es la segunda vez que el arte me rescata y le encuentro un gran sentido. Vamos a poner Feli. Felipe. La tercera vez fue aproximadamente en el 2001. Faltaba pocos días para que se caigan las torres y en mi familia, y en un asalto asesinan a un miembro de mi familia, a mi padre. Lo cual hizo que todo se tiñera de rojo. La angustia era terrible, un gran desborde de angustia. O sea, ya no era esa cuestión de extrañeza de cuando era chico, o una necesidad de no saber qué decir porque me quería expresar. Realmente se había roto todo, no podía gestionar los sentimientos, era toda una mezcla entre angustia, tristeza, odio, bronca, extrañar, cansancio, los huesos dolían mucho, el cuerpo dolía mucho. Yo creo que si alguien pasó por esto sabe de lo que hablo, y si no, lo sospechan. Realmente era muy difícil pensar cómo seguir. Y ahí, yo había estudiado psicología, era psicólogo, me analizaba hace muchos años y sentía que la psicología no terminaba de darme los puntales como para arrancar. Porque yo quería arrancar, yo tenía dos hijitos chiquitos, una compañera que me daba una mano bárbaro, y yo no quería, pero no sabía cómo arrancar. Y ahí apareció el rojo. Y ahí apareció esta necesidad de empezar a contarme a través de la pintura. Y la pintura me dio un plafón para poder meterme un poquito abajo, que era donde tenía que reparar. Y ese rojo me sirvió de base para empezar a contar historias. Y esas historias me empezaron a hacer como bien, digamos, ¿no? Y en un momento dado, sentí que ahí me quería quedar. Que yo no podía dejar de contar historias, que no podía dejar de repararme y pensar en un otro que me ayude a salir. Esa es la tercera vez que el arte me dio una mano, que el arte me salvó del naufragio. ¿Qué pasó? Un buen otro Felipe. Que en un momento sentí que estos tres Felipes se había destilado algo y que me encontraba con una obra. y sentía que algo quería hacer con esa obra. Quería ser pintor, como había decidido en la adolescencia. Y lo hice. Ahora bien, ¿qué me faltaba? ¿Cómo hago llegar mis obras a los otros? ¿Cómo hago que estas historias que quiero contar, otros las escuchen? Y ahí dije, bueno, me hablaron del mundo del arte. Bueno, vamos a ver qué es esto del mundo del arte. Y cuando me acerqué al mundo del arte, me di cuenta que acá estaba yo, que acá estaba la gente a quien yo le quería llevar. Dentro del mundo del arte hay algo bastante complicado que es el mercado del arte también. Y me encontré con un montón de cosas. Me encontré con galeristas, me encontré con galerías, con muestras. Me encontré con curadores, con críticos, con coleccionistas, con aduanas, con complicaciones. Y a la vez también me encontré con un montón de incertidumbres. Pero los acepté, porque yo quería llegar con mis obras a la gente. Supuestamente había un montón de intermediarios para llegar a eso. Y acepté las galerías, acepté los críticos, acepté los curadores, acepté las inauguraciones, algo bastante difícil de aceptar. Y bueno, en un momento de tanto insistir, es como que fui encontrando mi lugar en el mundo del arte. La obra fue aceptada, fui encontrando mi lugar. Pero con los años de estar ahí, y sentiendo que esto era como una cosa redonda, que no terminaba de cerrarme, me pasaron cosas. Por ejemplo, de estar en mi estudio, con algo chiquitito, con un pequeño acto, así, de incertidumbre. Por ejemplo, un lunes, esto de que los pintores no tienen lunes. Un lunes en mi estudio, por ahí, así por arrancar, con mucha fiaca, muy confundido, si arranco por acá, si arranco por allá, y con un sentimiento de no saber qué. Entonces dijo, bueno, volvamos a lo de Feli, o a lo de Felipe. Dijo, vamos a hacer un dibujo. Y arranco. Y por ahí hago una silla. Y en esa silla siento un personaje. Le hago una corbata, porque es lunes. Le pongo las manitos ahí, como esperando algo. Y abajo le hago la valijita, con todas sus cosas, sus sueños, sus trabajos. Y lo miro. Y pienso, a ver qué puede ser. Y me cae ahí una frasecita. Y pongo García, esperando que el lunes le susurre algo para poder comenzar. Y la dejo ahí. Y me descarga. Hay algo de ahí que me descarga. Y el lunes me cambio un poquito. O esa mañana me cambio. Pero automáticamente siento en este momento de ver alguno que debe estar en el mismo lunes. En alguna chacra, en algún departamento, en alguna oficina. Y digo, necesito comunicarlo. Así como los chicos cuando terminan un dibujo y lo quieren mostrar. O aquel chico que en el cuarto está tocando una musiquita y va a la cocina, que está la prima o la hermana tomando mate y le necesitan mostrar esos acordes frescos. Esa espontaneidad tan de adentro. Y yo digo, bueno, acá tengo el dibujo. Hasta llegar acá, voy a la muestra, hablo con el curador, enmarco el coso, me dan fecha, me dicen que no, que sí. Lo mismo para esta persona. Cómo hace para llegar a... Y empiezo a encontrar que se me corta la cadena de frío a veces, en algunos actos. Y entonces, esto me sale, lo necesito. Como una vacuna que me ayuda, una vacuna cotidiana. Y que necesito compartirla. Ahora, qué pasa si a esto, hoy, yo le saco una foto o lo escaneo y lo mando a la red. Esa red que, con los prejuicios de uno, decía que es anónima, fría, virtual. Pero se puede transformar en algo democrático, horizontal. Yo la mando a uno, de uno a uno, pero a miles. Yo este dibujito, puede llegar al piso 15, donde está María, desayunando. O puede caer a la portería, donde recién entra Raúl y aprende la computadora. O el tachero que abre el telefonito mientras está llegando a tal esquina. O a una escuelita. O la maestra se lo muestra a los chicos. Entonces, esto empieza a tener una vitalidad tremenda. Vitalidad necesaria, que es lo que yo creo que se necesita. Empezar a crear nuevos caminos. Nuevos caminos para los actos creativos. Nuevos caminos que tienen que ver con ese primer circuito del arte que yo les contaba al principio. Eso donde yo tengo una espina y que, gracias a otro, que tengo quien contársela, me la puedo sacar y sale una obra y la entrego. Y esa espina le sirve hacia otro. Y ahí se vuelve a ese círculo del arte que está bien cercano con la condición humana. Que es donde yo creo que es donde hay que apuntar los circuitos. Que es donde yo creo donde hay que armar caminos. Porque el arte está necesitando profundamente de estos gestos creativos pequeños que sirvan en el encuentro de las emociones tan profundas. Que eso es lo que nos va a poder acercar a seguir dialogando con la diosa naturaleza. Muchas gracias.